Así que como la rama, a la planta, que hay que caer, a los verdes tan buenos No quiero hablar de ese tema, pero es el mayor problema Y la gente sufre por nada, con toda la plana, cada mañana, en el de lo de mis penas ¿Cómo dice Lucas? ¡Police! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, te voy un poquito de amor! ¡Yo, te voy un poquito de café! ¡Yo, te voy un poquito de día! ¡Aquí va para atrás! ¡Qué chica es el humor! ¡Qué chica es el humor! ¡Eso es como un frasero! ¡Eso es como un frasero! ¡Eso es como un frasero! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabile a Jesus! kita hamen regres poco tiempo después ¡Es como un frasero! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va para atrás! ¡Y queda más tarde no se teme arrepentir. ¡Mud globos bande. ¡Te doy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!